Porque estará cálida la semana. Así es, Lee. ¿Cómo andamos, Rosaló? ¿Cómo estás, flaquito? Muy Barbie, muy Barbie, porque estamos listos. Mucha sonrisita, eh, con la Barbie, con Margot. No me está pareciendo correcto. Muy coquetón con Margot. Muy coquetón con Margot, eh. No me tienes muy contenta, flaco. Oigan, la entrevista, la entrevista con Margot, con Ryan, también, con Américo Flora, para que estén bien atentos. Oigan, los que sí tienen muchas sonrisas son Oscar Burgos y también Ernesto Chavana, porque, ¿qué crees, flaco? ¿Qué pasa? Va a haber nuevos programas en la barra nocturna. Para que estén bien pendientes, les platicamos de qué se trata más adelante. Ya, así es. ¿Hemos escuchado? Perdón, hemos escuchado. Güey, se durmió el güey. Nunca has oído cuando se les raya, porque todavía en estas estaciones en algunas usan CDs. Aceptados. De pronto, el lector se les jode. Y son 10 minutos en lo que alguien se da cuenta. Se jeteó el locutor, el operador, todos están dormidos tragando pispiote, güey. Y nadie se da cuenta que se está jodiendo el audio. Pispiote, güey. Hace años que no oye esa palabra. Está ahí junto con Chóstomo. El pispiote, el chóstomo. Sí, sí, sí. Maneras ochenteras. El calabrote. El calabrote. Maneras ochenteras de referirse al pene. Chóstomo. Calabrote. Y pispiote. Pispiote o pipiote, como usted prefiera. El pispiote me encanta. Las ocho tecnologías más avanzadas en seguridad. Reconocimiento facial en vías públicas. Identificadores del lugar exacto donde se disparó un arma. Detectores de armas. Reconocimiento morfológico de delincuentes por la forma de caminar. Rastreadores de marcación y seguimiento de vehículos. Drones que marcan y siguen criminales. Cámaras inteligentes en los elementos de la Guardia Nacional. Por primera vez, todos los sistemas estarán conectados a la base de datos que operará con inteligencia artificial, por lo que no pueden ser corrompidas ni cometer errores humanos. ¿Sabes qué? También le faltó mencionar los supositorios con geolocalización, que también se van a implementar. A mí me parece interesante lo que está haciendo el canciller Ebrard. Está atacando frontalmente el descontento número uno que hay en la ciudadanía. Pero a muchas personas les ha parecido que esto es violatorio de los derechos humanos. Mira, yo creo... Que son técnicas que se aplican en China, por ejemplo, para controlar la criminalidad. Yo creo que para como están las cosas hoy por hoy, y no vamos a referir una serie de noticias terribles que están llegando de Guerrero, pero para como está la cosa hoy por hoy, urge que alguien haga algo, y haga algo decisivo y algo bien planeado. Esa es la verdad. Entonces, creo que Marcelo Ebrard en este tema está dando en el clavo, porque ahorita en México realmente estamos atravesando por una crisis de inseguridad terrible, en todo el territorio nacional, y de ingobernabilidad. Me parece muy inteligente lo que está haciendo Marcelo. Ojalá funcione. Y ya no, que se va a dejar engañar. Que me están inflando, ¿no? Pero no, no, no. Eso guarda, me están inflando. Me están inflando, ya sabes con qué pegarlo, ¿no? Bueno, estábamos oyendo al presidente hablar de Xochitl Galvez. Una vez más, sigue hablando el presidente Xochitl Galvez, siguen atacándola desde las cuentas de gobierno, y lo único que están haciendo, lo único que están haciendo es echarle más luz, echarle más reflectores, darle mayor palestra a Xochitl Galvez, que se está convirtiendo ya en un dolor de cabeza para Morena. ¿Será un error del presidente, o será una estrategia que no alcanzamos a ver, de tres bandas que a lo mejor le salen? A mí se me hace que le gana el hígado al señor presidente, o sea, la trae atravesada. Es un ser tan racional. Pero por ahí hay una teoría, que leí por ahí, no me acuerdo dónde, que decía que en realidad Xochitl iba para la Ciudad de México, y siendo tan sólida candidata y demás, era muy probable que ganara. Y el presidente prefiere que no sea así, prefiere que no sea Xochitl la que vaya como candidata a la Ciudad de México, por eso está engrandeciendo su campaña, porque él hizo su cálculo político de que no le va a poder... ...a desgarrarse, o sea, a sacar las navajas y a tirarse con todo lo que tienen los unos a los otros. O sea, por favor, Citlali. Bueno, ya hablemos de otra cosa, de los deportes. ¿Qué te parece? Venga, va. Kim Kardashian. ¿Ves a qué hacen los deportes? Pero Kim Kardashian y Tom Brady, el ex mariscal de campo de los Patriots y demás de Tampa, otra vez encienden los rumores sobre una posible relación. ¿A poco? ¿A poco de veras? Imagínate cómo se verían esos dos, porque Kim Kardashian mide como 1.50, y Tom Brady mide como 2 metros. Además, Kim Kardashian es como de un planeta con mayor gravedad, ¿no? Porque tiene muchas...